Hola amigos bienvenidos a un video nuevo que tal como estan espero que se encuentren bien aqui me encuentro en una nueva concepcion miren hoy vine a sorprender a Rosemary haciendo compras ahi la van a ver miren ahi esta haciendo sus compras eso es bueno mija ya sabes que es lo que tienes que comprar y miren ahi lleva su lira ve esta estudiando todo una mujer ya con responsabilidades ay si tomo ya lleva tomo pero que llevas aqui wey si pero lo que faltaba en el campo y llevaba todo lleva rinzo ajá galletas galletas para chuchar y esa lira te la prestaron o que si van a salir voy a salir en un evento si mmm miren ustedes chau como estas esa es una lira pero ahorita ya paso la epoca de tocar lira ya paso el 15 ya paso el 15 si pero es para una navideña navideña ah dice que ella va a tocar y como ella va a tocar y como ella va a tocar ah bueno esta bueno por eso me dijeron que si yo quería salir en la banda navideña en la banda navideña claro si pues miren ustedes esta nitido si asi chau estas vendiendo y como haces asi asi voy a colaborar con vos miren aquí esta rosemary amigos este como anda corriendo ahí este ahorita ya vienen ellas son sus compañeras de estudio que hoy les toco jugar aqui estan aquella muchacha esta en falda andan jugando y se vale de todo por aca bye segun me conto rosemary que iban ganando y creo que asi va a quedar que van a ganar ah esta rosemary miren miren es muy bonito distraerse en esa clase de deporte ay miren que tiro eso ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta y la dispara ya estoy narrando yo bien bien este partido fútbol eso bien se defiende a pesar de que no se dedica a eso que hasta hoy creo que jugaron pelota ahi esta ahí esta ahi esta miren la pues miren la ahi esta miren la miren la miren la von jocar bien ahi está ahi esta miren espero sus comentarios que le parece que Rosemary esté debutando contra las chicas bueno vamos a esperar, yo creo que ya se va a terminar hola, ya están en casa miren y ya trabajando también mi amor que está comiendo la princesa mis dos princesas mis dos amores mis ternuritas hay una princesota y esta es mi princesita va que sí, mi hija ¿y ahora de quién es la princesa? ¿entonces de quién es? no es no es para mí la princesa no, ¿por qué? ay, no, así no no seas así sí pues sí, mi hija ¿y cómo es tu calidad? ¿el ambiente? bien ¿del fútbol? sí aunque nada hacía, pero ahí estabas pero ganaron ajá, sí ganamos no, es que me dolía mucho el teo del pie y como si me cuesta cuando corro sí, pues siento que me voy a desmayar o si puedes es que vos no estás bien te asofocas mucho porque en el primer juego yo estaba corriendo después mejor me dejaron de defensa y como en defensa las patatas casi no llegaban ahí en el otro solo eran mis compañeras los que llegaban es cierto casi no, no llegaban de los otros entonces ahí estaba parada sí, en el primer juego se estaba jugando así más mal ajá, pero me dolía el teo yo sentía que me palpitaba el teo porque me corté mal la uña sí, pues por eso pero sí, estaba todo bonito y ganaron ganamos, sí porque una patata fue un gol y que no hace gol cada vale porque sí las del otro equipo también podían jugar sí, bastante pues sí, aquellas dejaron al otro al otro equipo que estaba jugando dejaron 6 a 0 una gran pucha como las vidas eran de primero básico sí, pues y ellas son de ay, no me acuerdo qué grado hay unas de madurez y unas de segundo pero las otras eran pequeñas sí, pues ay, Dios mío pero con nosotros ya somos de cuarto ya pues ya están más grandes se puede decir, bueno ya no nos dejamos no, pues ya está bueno y ahí vas a hacer tus compras sí sí está bueno y la mayoría esperándola aquí en casa oh, ¿dónde quiere ir? no es que ahí está lavando ropa tu hermana, mira miren ustedes lavando ropa está pero que está mojada sí porque solo viene de estudiar y comprar y se pone lavada la ropa sí eso es bueno porque ya agarran responsabilidad poder ya saben más adelante a qué van pero ya no hay nada no, mi amor ya no hay galleta no, ya no hay agua agua agua, agua pura sí, agua agua es que la galleta esa da sed sí, mi amor allá adentro allá adentro ahí ándate allá adentro allá va con su hermana miren ustedes ahorita, mi amor ahorita pues sí amigos gracias por estar viendo nuestros videos dejar su comentario dejar su like que es lo más importante para nosotros entonces bendiciones bendiciones ahí a todos hoy aquí estoy con Rosmering que siempre 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 el apoyo donde siempre ella va sí a veces a veces no me queda tiempo a veces me queda tiempo entonces ella lo sabe cuando estoy disponible pues ni modo pero a veces que aunque quisiera no se puede entonces así y allá casi no juegan hasta hasta ese día se te va a calentar ahí el agua mami sí pues sí ahí estamos de que ¿cuándo vamos a jugar? y nunca te dicen cuando ya este este sábado que viene el último sábado ya, ya, ya salís sí pues estudiar sí pues hasta en enero hasta en enero cada vez cuidado mi amor cuidado mi hija sí usted sí pues no pues está bueno está bueno ahí que 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 se esté echando gana al estudio porque es muy importante ajá muy importante ya ves que voy en cualquier trabajo solo ¿qué grado tiene? así no te va el profe porque allá están dando bachiller en también en residio en enfermería se puede estudiar con enfermería pero dijo el profe que muchos se salieron prefirieron enfermería y no el bachiller y el profe dijo de nada les va a servir dijo porque que mamá porque espérate mija espérate mija porque el bachiller dijo lo piden en cualquier lado dijo con el bachiller uno ya se puede ir para la universidad y nos empezó a aconsejar un montón los que quieren estudiar enfermería dijo tienen que ir hasta Mazate nos dijo allá les pueden dar dijo en una escuela de enfermería dijo ese diploma solo es un diploma dijo no es una carrera con eso le hubieras dicho vos ahí le hubieras preguntado en qué cómo se llama qué piden le hubieras preguntado sí eso no le pregunté pero él dijo que allá en Mazate hay dos dos escuelas a ver cómo se llaman le hubieras preguntado mija cómo se llaman espérate mi amor espérate le voy a preguntarle otro estado porque como estábamos en examen y esto no nos dijo eso llegó otro profesor ya nos trajo pero así nos dijo que la esposa de él es enfermera es enfermera dice que muchos no está ahí mamá ah yo espérame ahorita voy ahorita mi amor nos dijo de que muchos piensan que con ese diploma ya pueden ir a conseguir trabajo pero digo que no porque eso no está abalado solo el diploma no está abalado en ningún lado y vos dice que ahora como se han sacado varios enfermeros porque solo conoce el diploma ya sí pues qué bueno pues mi amor dame que quiera vamos a dejar este video por acá hagan este gracias por seguirnos gracias por comentar y nos vemos en otro video miren la orden bueno pues mija entonces sigamos platicando en otro video como que vas a hacer como te va bueno va pues nos vemos adiós así mamá adiós así chulo va pues mija adiós bendiciones